Comenzamos efectivamente este nuevo repaso informativo mirando a la A8. Poco a poco se restablece ya la circulación después de que esta mañana se hayan producido colas kilométricas por un accidente múltiple ocurrido a primera hora en dirección Bilbao. No ha habido heridos graves pero tres vehículos se han visto implicados. En dirección San Sebastián también se han producido largas retenciones por una intensa granizada. Durante cerca de una hora la autopista A8 a esta altura ha estado prácticamente cerrada. Nieve en la capital guipuzcuana alrededor de las 7 de la mañana, una copiosa nevada ha sorprendido a los donostiarras. Incluso ha cuajado en algunas zonas y así una fina capa ha cubierto las calles de San Sebastián. No así la playa de la Concha. Las zonas altas de la capital como el Alto de Miramón mostraban este aspecto antes de amanecer. Los termómetros se han acercado a los cero grados aunque la sensación térmica ha sido en algunos momentos inferior debido al viento. En general durante la madrugada ha nevado en toda Guipuzcoa. Sobre todo las localidades del centro y del interior del territorio han sido las que han soportado precipitaciones más intensas. Es el caso de Tolosa, Idiazábal o Zumárraga. Aquí en Zumárraga la nieve ha alcanzado espesores importantes. No me gusta nada, porque me da mucho miedo la nieve. Para los niños bien, porque vamos a pasar un día bonito en la nieve. Ha nevado también con intensidad en el Alto de Eva en localidades como Arechagaleta, Vergara y Oñate. Me gusta mucho pasear con el frío, sobre todo pasear con frío me gusta. En cuanto a las carreteras, la red principal guipuzcuana se encuentra abierta al tráfico. No obstante, hay que destacar los problemas existentes en la A8 a la altura de Iziar, con grandes retenciones en ambas direcciones debido al accidente ocurrido a primera hora de la mañana y debido también al hielo. Cerrados al tráfico de camiones se encuentran los puertos del Gueta, Hezquivel y Udana y cerrados de forma intermitente los puertos de Azcárate y Descarga por acumulación de nieve. La capital ha amanecido completamente nevada. Son imágenes grabadas a primera hora de esta mañana en el barrio Zabalgana de la capital Gasteistarra. La nieve ha cuajado y alcanza unos 6 centímetros de espesor. Además de la nieve, mucho frío en Vitoria capital. El termómetro marca menos 2 grados. De momento no hay problemas para circular debido a la nieve. En el territorio a la vez, toda la red principal de carreteras permanece abierta, pero se aconseja circular con precaución en Altuve, en las 6.24 y también en la AP 68, donde está nevando a estas horas, al igual que prácticamente en todo el territorio a la vez. En los puertos la situación es distinta. Herrera, Orduña, Zaldiarán y el puerto de Vitoria permanecen cerrados. En el puerto de Cruzeta se necesitan cadenas para circular. El territorio a la vez fue el más castigado ayer por este temporal de frío y nieve que no remite. En Murguía la nieve llegó a alcanzar los 15 centímetros de espesor, poco para algunos vecinos. Y ojalá habría caído un metro más de nieve. Pero no todos son inconvenientes, también hay quien disfruta de la nieve. Aprovechas un poco y es distinto porque últimamente tampoco nieva tanto, entonces cuando nieva un poco pues hay que aprovechar. Aunque hoy seguirá nevando, se prevé que la cota de nieve vaya subiendo a medida que avancen las horas. La fuerte granizada que ha caído sobre las 5 de la mañana y las bajas temperaturas registradas a esa hora, entre 0 y 1 grados, han cubierto la ciudad y los alrededores con una capa de unos 3 centímetros. Una imagen muy poco habitual que se está borrando. Los termómetros marcan ya 5 grados en Bilbao. Y a pesar de que a primera hora se han registrado problemas en algunas líneas de Bilbo Bus, a estas horas el transporte urbano funciona con normalidad. En el resto del territorio vizcaíno, la red principal de carreteras está abierta, pero se registran problemas puntuales. Circulan con retraso varias líneas de biscaibús y está cortada la línea Arrasate-Lorrio-Durango por problemas para circular por el Alto de Campázar, que está cortado por la caída de un árbol a la carretera. Cerrado también el Alto de Solluve, dirección Munguía. Un vehículo ha quedado cruzado en la calzada. Aunque están abiertos, se precisa precaución en los puertos de Barázar y Urquiola. Pamplona ha vuelto a amanecer nevada esta mañana, aunque no se ha visto afectado el tráfico rodado ni el transporte público comarcal. Bajo cero todavía a esta hora en Iruña. Dato importante es que la red principal de carreteras no presenta problemas de importancia. En la secundaria, cadenas en el puerto de Belagua y cadenas también en la carretera de acceso al santuario de Aralar. En la zona pirenaica, esta nevada se suma a las anteriores, con lo que el paisaje invernal seguirá así durante tiempo.